Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de Vlogs. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Estamos otra vez en Atlanta. Estamos trabajando en un nuevo proyecto. Niño rico, niño pobre. Va a haber eso próximamente en el canal de Finanzas con Humor. Pero he estado muy atento con todo lo que ha estado sucediendo. Canal de Vlogs, perdón. Esto es para el canal de Vlogs. He estado muy atento a lo que ha estado sucediendo con Venezuela y lo de Maduro. Pero no pude evitar hablar de este tema. No es un tema... Ustedes saben que en el canal principal, en el canal de Finanzas, sí me estoy metiendo en lo de la política, pero todo lo que tiene que ver con Donald Trump, Joe Biden, porque la política mueve lo que es la economía. Pero aquí quiero hablar de esto que me parece curioso y también para mencionar un poco sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que obviamente es full apoyo con lo que está sucediendo en Venezuela. Le he estado dando mucho, mucho seguimiento, como muchos de ustedes me imagino que le han estado dando seguimiento a este tema. Pero este particularmente me parece un poco jocoso y es sin duda alguna lo que ha estado sucediendo entre Elon Musk y Maduro. El actual, bueno, presidente de Venezuela, que hizo la elección, ustedes saben todo eso. El desastre es que Maduro ha dicho que Elon Musk es su archienemigo. En este video lo dijo hace 14 horas, pero esto lo dijo como el martes, ¿verdad? Hoy es miércoles, lo dijo antes de ayer o el lunes. Dijo lo siguiente. Esto es una realidad virtual y la realidad virtual es quien la controla. Nuestro nuevo archienemigo, ojo. El célebre Elon Musk. La manera que lo, la manera que él pronuncia el nombre de Elon Musk es interesante, pero vamos a ver. Yo no sé cómo es que Maduro tiene la capacidad de inventarse tantos disparates, o sea, que Elon, es como que él le dice eso a los que todavía lo siguen, la poca gente que todavía lo sigue, y como que hay gente que les cree que Elon Musk está detrás de todo esto. Vamos a ver. Oye, oye, qué disparatos. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Oye, oye, qué disparatos. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. En vez de decir un tweet, tú sabes, le dice un ex. Un post puede decir y se va a entender, pero bueno. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter. Llamábamos antes. Ahí lo dice bien. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CD. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. Demasiado divertido es Maduro cuando habla realmente. O sea, yo sé que es un tema pesado, pero la gente se pone de pie y todo. Dale, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Oye, él le dice donde quiera. ¿Verdad? Ya vieron ahí. Le dice donde quiera. Todo comienza, señores, porque Elon Musk ha comenzado a hacer posts en Twitter, tweets, como se le llamaba antes, apoyando al pueblo venezolano. Elon Musk ha comenzado a subir desde el 28, desde el 29, que fueron cuando se celebraron las elecciones. Yo creo que desde aquí, 29, porque ustedes saben que como Elon Musk ahora es dueño de X, que anteriormente se llamaba Twitter, ha estado, como Twitter es muy político, y él es el que tiene más seguidores en Twitter, él ha estado apoyando a la oposición. Por ejemplo, este es uno de los primeros tweets. Major election fraud by Maduro. Porque él sigue a Mario Naufal. Mario Naufal es un, como un reportero de Twitter, es el número uno para mí de información. Entonces, como él lo sigue, él repostea. Entonces, me imagino que Elon Musk, como vio tanta tensión, no es que lo está haciendo para llamar la atención, no lo estoy diciendo directamente, pero como él vio como un movimiento, 73 millones de visitas, Elon Musk comenzó a apoyar, que yo creo que es un apoyo leal y bien de Elon Musk. Se la quiere meter de político a veces, tú sabes, como habla mucho de las elecciones, él vota por, o sea, lo ha dicho públicamente, de que él sigue a Donald Trump y tal. Entonces, aquí, él le está dando seguimiento. Ve, National, toda la noticia de Venezuela le está dando repost. Dictador Maduro, fuera. También él sigue a Javier Milei. Y Javier Milei ha estado hablando en contra de Maduro. Entonces, Elon Musk, que pelea, así, digamos, así, por la democracia y las libertades. Entonces, él está en contra de Maduro. Ven, aquí, repost, el 28. El día de las elecciones fueron, sí, el 28 de julio. Chanon Maduro, ven, ha lanzado muchos posts. La gente le ha encantado el soporte que él le está dando a la oposición. Y bueno, Elon Musk ha continuado. Después de que Maduro dijo eso, él hizo este post. O sea, como pueden ver, Elon Musk es bien activo en X. Y después de que Maduro lo reta, él le dice, más sabe el burro que Maduro. Maduro, fíjate, el burro sabe más que Maduro. Y después dice, perdón, perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal. O sea, fíjate la cantidad de gente que está atenta a los posts de Elon Musk en contra de Maduro. 90 millones de visitas. Y esto es lo que provoca a Maduro retar, que es algo estúpido, algo absurdo realmente, retarde y que para pelear en contra de Elon Musk. Entonces yo tengo reporte que Elon Musk le dijo que sí. Ando buscando el post donde él dice que sí, que le acepta la pelea. Y que si Maduro gana, él lo va a llevar en un viaje a Marte. Y que si Elon Musk gana, él tendría que retirarse. O sea, Maduro tendría que retirarse de la presidencia de Venezuela. Ah, mira, Elon Musk también publicó esto, de que esto es real y es lo que está ofreciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El FBI está ofreciendo 15 millones de dólares para información que den con la captura de Nicolás Maduro. Elon Musk publica eso. Fíjate aquí todos los posts. Número uno, eso, o sea, mira la gente que está activa, tan activa en Twitter de Venezuela que el X se convirtió en la aplicación número uno. Eso debido a que, bueno, todo el mundo está, oh, Elon Musk, el magnate, atacando a Maduro. Y ya tú sabes, entonces, vamos a ver aquí si yo encuentro el post donde él lo reta. Fíjate, Elon Musk ha estado bien activo publicando. La gente ha votado por González. The first time, esto no tiene que ver, no tiene que ver. Obviamente Elon Musk sigue publicando sus cosas. Aquí encontré el post. No fue un post que hace Elon Musk directamente, sino que Mario Naufal dice quién va, quién ganaría si Elon Musk acepta el reto de Maduro de pelear. ¿Quién ganaría? Eso lo hace Mario y dice Elon Musk. Si yo gano, él se retira como dictador de Venezuela. Y si él gana, yo lo voy a llevar a un viaje gratis a el planeta Marte. Interesante. Fíjate que Elon Musk, déjame ver en qué quedó esta. Dice un 80% que ganaría Elon Musk. Así que yo, o sea, con esta propuesta que hace Elon Musk, aquí me conviene cualquiera de las dos. Porque si gana, Maduro se retira de la presidencia o como dictador de Venezuela. Y si pierde, Elon Musk lo puede llevar al planeta Marte y lo deja por allá. Así que para mí ambas serían opciones. Y aquí Mario menciona a Nicolás y le dice, se ve justo los términos, lo harías. Y bueno, Nicolás Maduro, obviamente, que le responde. Vamos a escucharlo. Me aceptó el reto Elon Musk. Me aceptó el reto. ¿Qué dijo Elon Musk? ¿Qué dijo Elon Musk? ¿De qué? Que acepta el reto, que yo le hice. Elon Musk. Fíjate que la persona que le dice a Maduro, si gana, te regala un pasaje a Marte. Pero no le dice la otra parte de que si gana, te retira. Porque le tienen miedo. Vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Pero vente. El otro le dice, pero ven. Claro, porque Maduro no puede ir. Y ese sería el plan perfecto, que Maduro venga a pelear en contra de Elon Musk y ahí lo capturen aquí. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te vas conmigo. Suquenver es distinto, Elon Musk. Ahí está, pero aquí está una parte más extensa de eso. Y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más. Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Oye, 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 oye. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo en Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca. A la internacional fascista, Elon Musk. Bolsonaro. Ahí ya él comienza a mostrar. Novoa. El represorio. El asesino de Bukele. Vox. Y los narcotráficos. Antes, asesinos y sicarios de Colombia. Álvaro Uribe Vélez. Ok, pero bueno. Así es que está el problema entre Elon Musk y Nicolás Maduro. Ah, y esto fue lo más reciente que puso Elon Musk. De que hace dos horas, I'm coming for you, Maduro. Y le pone un cohete y una bomba. I will carry you. ¿Qué dice aquí? Te llevaré en un burro a Guantánamo. Te llevaré en un burro a Guantánamo. Esto dice, Maduro da órdenes directas a sus fuerzas de seguridad, intruyéndoles que mantengan a Elon Musk fuera a toda costa. Vamos a ver, a ver si es verdad. Acabo de agarrar un procedimiento ahorita con dos chamos que viene con pistola. Todo el mundo, respetuosamente, le pido, por favor. Y lo que no hay es que acabo de agarrar es porque no tiene justificación. Me acaban de pagar 50 dólares, está activado el procedimiento. ¿Ellos pagaron 50 dólares a qué? A dos muchachos. ¿Quién les pagó? No tengo más información, me dieron que venía usted, la información centinela. Aseguré el sitio. No lo suelten, no lo suelten. No, no lo tengo para allá. Van saliendo a hacer procedimientos. Correcto. Esta zona ha sido muy violenta, Guarindera. Sí, sí. No son aquí. ¿Ves? Entonces, me alegra mucho que ustedes estén con el mismo pueblo. ¡Clima! Estos son unos criminales. ¡Clima! Tenemos más de 1.200 criminales capturados. Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron, confío. Para que vinieran a atacar, a quemar. Oye, qué mentalidad le da. Pero bueno, no está hablando de Elon Musk. Pero yo creo que le dice que lo que están haciendo protestas fueron entrenados en Texas. Este hospital de coche lo trataron de quemarlo. Salvo la comunidad de ustedes. ¿Sue en protesta o lucha política? ¿Quemar hospitales? Eso es terrorismo, mi hermano. Eso es terrorismo. Eso es odio. Correcto. ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No. No, señor Bolívar. Entonces, rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuento con nosotros. ¡Suele siempre! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Wow, qué fuerte. Me deprime ver eso. Pero bueno, Elon Musk, Maduro, están trending. No creo que esa pelea va a ser real, obviamente. No va a suceder. Pero ese entretenimiento de parte de, bueno, en vista a todo lo malo que está sucediendo allí en Venezuela, ojalá, en un mundo perfecto, era aceptar la pelea y no sé si gana Elon Musk, se retira Maduro como dictador de Venezuela. Mira como la persona, aquí alguien le dice, vivimos en un tiempo demasiado loco. Y Elon Musk pone aquí como que están entretenidos. O sea que Elon Musk lo ve esto como entretenimiento también. No es que yo quiera decir de que lo que está haciendo Elon Musk está mal, pero yo no creo que Elon Musk se lo está tomando en serio. Tú sabes. Jodiendo, pero igual está haciendo una ayuda, está dando una ayuda innegable de darle más luz a lo que está sucediendo, a lo que lamentablemente está sucediendo en Venezuela. Díganme qué ustedes piensan de esto aquí en los comentarios. Y bueno, si ustedes quieren que nosotros sigamos hablando o por lo menos dando el seguimiento a las cosas que Elon Musk le dice a Maduro y Maduro le responde a Elon Musk. Es que aquí el más ridículo, obviamente, quien yo veo aquí es Maduro con lo que está diciendo. Pero bueno, si el video le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Blog, cierra sesión.